Y de nuevo, digan el mando Pérez, como yo gusto Se empezó la fiesta, comenzaron el toro Ya suena la banda, como bailan todos Se empezó la fiesta, comenzaron el toro Ya suena la banda, y así bailamos todos Yo le pido a la virgen, a la virgen del caldo Que se cuide mi vida, o donde quiera que ande Yo le pido a la virgen, a la virgen del caldo Que se cuide mi vida, o donde quiera que ande Tengo una familia, que tengo que alimentar Como un insecticotrata, yo tengo que torear Yo tengo una familia, que tengo que alimentar Como un insecticotrata, yo tengo que torear Que vivan los toreros, que viven de Toria Que vivan la patanguera, que viven de bailar Que vivan la patanguera, que viven de bailar Porque en esta fiesta, yo voy a gozar Agarro mi pareja, yo voy a bailar Agarro mi pareja, yo voy a bailar Porque en esta fiesta, yo voy a gozar Agarro mi pareja, yo voy a bailar Y esto va, para Ángela, si luches, que llevo a un lado Oye, pero que es la tortura Y esto va, para Ángela, si luches, que llevo a un lado Y esto va, para Ángela, si luches, que llevo a un lado Agarro mi pareja, yo voy a bailar Oye, me dijeron que la gente me pasó a mí Le saqué los bandatos, y los bandes para morir Oye, pero que me lo mandé para morir Porque en esta fiesta yo voy a gozar, agarro mi pareja, yo voy a bailar Porque en esta fiesta yo voy a gozar, agarro mi pareja, yo voy a bailar Porque en esta fiesta yo voy a bailar